Bien, pues vamos a hablar ahora acerca de, en materia del régimen de incorporación fiscal, sobre los personajes, personas, sujetos, contribuyentes que no pueden prácticamente estar bajo el régimen de incorporación fiscal. Por ello es que es difícil argumentar si es que son o no contribuyentes, si es que este tipo de personas físicas, en su modalidad de ingresos por actividades empresariales como tal, pues, obviando que sí pueden tener, aparte de su propia actividad empresarial, ingresos en materia de salarios y asimilables como tal, arrendamiento y, en su caso, intereses derivado del artículo 11 de la propia Ley del Impuesto sobre la Renta, argumentaríamos ahora plena oportunidad para distinguir a aquellos que, de plano, por disposición expresa en cuerpo de ley o simplemente por aritmética, no pueden incorporarse en dicho régimen. Toda vez que, reconociendo que hay un tipo de ingresos máximo de régimen de incorporación fiscal por actividades empresariales en el orden de 2 millones de pesos, todos aquellos que excediendo el límite no podrán tributar como tal en este apartado. Y, pues bien, sin mayor preámbulo, podríamos identificar dentro de nuestras láminas algunos aspectos a considerar como tal. De entrada, el régimen de incorporación fiscal, si ya advertíamos que son por actividades empresariales, por enajenación de bienes, que también forma parte de estas, las actividades empresariales, o prestación de servicios derivadas del comercio y por las cuales no se requiera de un título profesional, advertiríamos quienes, de entrada, sí califican bajo este régimen, insistiendo que siempre y cuando no rebase su monto de ingresos anuales, en el orden de estos, los 2 millones de pesos. Por su parte, reconoceríamos también que, dependiendo del tipo de los ingresos, ubicando apartados como, por ejemplo, el comercio, la fabricación y manufactura como tal, los servicios en general por mantenimiento o, en su caso, transporte, albañilería, dedicados a la plomería, carpinterías, los viajes por una agencia de viajes, acorde a un titular, persona física como tal, bajo este régimen de incorporación fiscal, que es, evidentemente, una actividad empresarial y que puede calificar de manera opcional, todos ellos, opcional, insisto, bajo este, el apartado del régimen de incorporación fiscal. Identificando también, en su caso, diferentes servicios por venta de alimentos, que como tal puede ser identificado por manufactura en sí, lechura de los alimentos en su preparación, la comercialización de los mismos o, en su caso, ya los servicios de un restaurante, bar y demás. Y, en su caso, también, los servicios de arrendamiento, ubicándonos que hay de dos tipos, los que son servicios de arrendamiento de bienes muebles, que, en obviedad de razón, califica en automático como una actividad empresarial, y también los de el arrendamiento de bienes inmuebles, que para tal efecto existe un capítulo en exprofeso en materia de este, el título cuarto de las personas físicas, en este, el capítulo tercero, de las personas físicas con ingresos por arrendamiento, por uso o goce temporal de bienes inmuebles. Y, pues bien, reconociendo también como preámbulo para identificar que estas tres secciones que abarca precisamente el capítulo segundo del título cuarto, leyendo al revés, personas físicas con actividades empresariales, en régimen general, en régimen de incorporación fiscal, y, en su caso, ahora, las denominadas a partir del primero de junio de este, el año 2020, como tal, a través de ingresos por las plataformas digitales. Y, pues bien, ciertos aspectos a identificar. De entrada, es un régimen, el general, es obligatorio. En cambio, el régimen de incorporación fiscal es un régimen opcional. Y la sección tercera, hablando en particular de los ingresos derivados de plataforma, que también, a partir del primero de junio, se convierte en un régimen obligatorio. Así, entonces, podemos ubicar que si yo soy una persona física que obtengo ingresos porque soy taxista, soy taxista, no soy chofer de Uber, soy un simple taxista, yo podría tributar, en su caso, hoy, a partir del primero de junio en adelante, estar solamente en lo que vendría siendo el régimen general de ley y, en su caso, el régimen de incorporación fiscal. En cambio, como tal, un chofer de Uber, en primera instancia, pues, de alguna suerte, pudo haber estado en esas circunstancias también en el primer semestre y hasta el primero de junio como tal, evidenciando que pudo haber sido en actividades empresariales en régimen general de ley, la sección primera como tal, y también en el régimen de incorporación fiscal, la sección segunda, toda vez que no existía esta, la sección tercera. A partir del día primero de junio, dejan de tributar en el régimen de incorporación fiscal. Así ellos encontramos de los primeros sujetos que no son, como tal, sujetos de este régimen de incorporación fiscal o que tal vez lo fueron o que tal vez se pretenden dar de alta a partir del primero de junio y que deberán de tributar en esa sección de los ingresos derivados por plataformas digitales. Obviamente, la autoridad, ya por regla miscelánea, dio la pauta para cambiarlos en automático a esta sección tercera. No tienen que presentar una modificación ante su RFC como tal, toda vez que, de manera automática, el sistema los está ubicando en este régimen de los ingresos por plataforma. Me refiero a la sección tercera del capítulo segundo del título cuarto para efectos fiscales. Así entonces, ubicándonos prácticamente aquellos contribuyentes que no pueden estar, dejamos en claro, los que son del RIF como tal o que fueron del RIF, hay un apartado para este nuevo de los derivados de las plataformas. En su caso, tomemos en cuenta, oye, yo soy una persona física, tengo ingresos sí por plataformas, sí estuve en los primeros meses de este año a través del régimen de incorporación fiscal. ¿Por qué? Porque estoy en el capítulo como tal de actividades empresariales y estoy en la sección segunda. Muy bien. Oye, pero además, tengo un pequeño negocio, un pequeño taller, un taller mecánico, o presto servicios de mantenimiento a casas y hogares, qué sé yo, cualquiera de estos negocios como tal perfectamente califica. Pero entonces, hay una partición, toda vez que este contribuyente sí podrá continuar tributando bajo el régimen de incorporación fiscal, bajo la premisa de ese tipo de ingresos por los que no son derivados de plataformas digitales. Y en cambio, sus ingresos que sí provienen de plataformas digitales deberán de comenzar a tributar en esta, la sección tercera. Cada uno de estos dos, las dos primeras, más bien las dos últimas secciones tendrán sus propias bondades. En los tres, reconocemos que es con base a flujo de efectivo, tanto los ingresos como las deducciones. Los tres prácticamente están obligados a presentar CFDI, sea con todos los y cada uno de los requisitos que marca el 2929A de código con el RFC y es más, cuando así lo solicite su cliente. O bien, ventas al público en general con su venta global en adición. Lo que es ventas público en general y adicionalmente sus ventas globales de ese periodo. Así entonces, como tal, en los tres casos también se causa el impuesto sobre la renta y el IVA. No se trata en ninguno de estas tres secciones de pretender llegar a pensar que ahora son actos o actividades exentos. Solamente se causa diferente tasa para efectos de pago ante el SAT. Es decir, si yo, por ejemplo, comercializo martillos sea en la sección primera o bien en la sección segunda como tal en el régimen de incorporación fiscal o incluso en la nueva de plataformas, en los tres casos el martillo se vende con su 16% de IVA. Lo que cambia es que como tal ya al momento de determinar el impuesto causado podrá ser sección primera con base a la tasa del 16%, sección segunda con base a los beneficios que marca propiamente el régimen de incorporación fiscal e incluso con los estímulos para obviar también dependiendo de la línea del tiempo si dicho estímulo se puede aplicar en el orden del 100% para el año 1 en el orden del 90% para el año 2 así sucesivamente hasta llegar al año décimo en donde se pierde prácticamente todo el beneficio de este estímulo fiscal e incluso ahora en la sección tercera a partir de junio reconocemos que también existen diferentes tasas en materia de impuestos sobre la renta y que como tal también existiría un 50% de retención en materia de IVA o hasta un 100% dependiendo si presenta o no su respectivo RFC a las plataformas con lo cual entonces vertiríamos que es una gama de diferentes opciones apartados que dependiendo del sujeto dependiendo de los ingresos y sobre todo dependiendo de sus características muy en particular podrá redondearse la idea para obviar si donde se está encontrando pero regresando a la idea básica siempre y en todo lugar los martillos o el servicio que preste se causa la tasa general del impuesto al valor agregado o en su caso obviamente aquella vigente en materia de la famosa región fronteriza por el decreto ya desde el año pasado pero ese es otro tema reconociendo entonces así que los sujetos ampliaríamos como tal que ello los de estos de los famosos ingresos por plataformas digitales no estarán ya tributando más en este régimen de incorporación fiscal y podemos hacer también una lista quienes no pueden realmente tributar en este régimen de incorporación fiscal muy bien pues de entrada aquellos decíamos que por aritmética simplemente que rebasando superando en el orden de dos millones de pesos con base a los del año inmediato anterior no pueden continuar tributando inclusive por disposiciones en cuerpo ley desde el momento mismo en el cual están siendo ya superados sus ingresos en el orden de este tope de dos millones de pesos otra más el inciso B aquellos que llegarán a cumplir los 10 años tributando en el régimen de incorporación fiscal y tendrán que emigrar en automático a la sección primera del régimen general de ley uno más aquellos que incumplan con la obligación de presentar sus declaraciones bimestrales y que hayan sido requeridas por parte de la autoridad y el contribuyente no les atienda es decir por disposición en cuerpo de la propia ley de impuestos sobre la renta me advierte acerca precisamente de no presentar declaraciones y por regla miscelánea se aclara que es no solamente no presentarlas sino además ser requerido por parte de la autoridad en dos ocasiones y además no haber sido atendidas no nos advierte acerca de la famosa atenta invitación nos advierte acerca del requerimiento facultad de comprobación por parte de las autoridades hacendarias así entonces lo deja un poquito más pues tenue la forma en la cual en su caso podríamos no tributar en este el régimen de incorporación fiscal vamos a analizar una más el inciso de aquellos que en inicio de sus actividades estimen que sus ingresos estarán rebasando en el orden del tope de los dos millones de pesos recordemos que su aritmética contempla una estimación un tanto cuanto más real y en proporción a lo que es el periodo por el cual se va a tributar de tal forma que entonces yo tendré que analizar dicho cálculo dependiendo del monto en el cual yo estoy estimando para que este sea dividido entre el número de días que como tal nos restan al 31 de diciembre y así obtengo un promedio diario y derivado de este promedio diario multiplicado por 365 días del año obtendría así un promedio más bien un ingreso anualizado que yo sea capaz de identificar si es que supero o no de dicho tope en el orden de dos millones de pesos uno más aquellos con ingresos por honorarios y o en su caso arrendamiento de profesionistas arrendamiento perdón si un profesionista tributa en el capítulo de honorarios pues que ya no puede tributar en automático toda vez que si le permite por disposición en cuerpo de ley el tener ingresos como tal básicamente por salarios por asimilables a salarios ingresos por arrendamiento y en su caso porque no los intereses dejando entonces fuera y no existe una sola disposición que advierta lo contrario luego entonces si una persona física ya está tributando por honorarios no podrá a la vez a la par al mismo tiempo tributar bajo el régimen de incorporación fiscal otra situación sería diferente en el sentido de que fuese derivado de una baja en ingresos por honorarios entonces ahora sí ya califica porque no hay pedimento alguno en cuerpo de ley que nos dijera lo contrario evidentemente también habrá que analizar el motivo de la baja por honorarios un caso más aquellos que habiendo ya tributado en el régimen de incorporación fiscal lo abandonan hay un abandono de este como tal capítulo sección y ya deriva de una baja definitiva distinto pensar en una suspensión luego entonces si es una baja definitiva de este el régimen de incorporación fiscal no podrá por disposición del artículo 111 en materia de la ley del impuesto a la renta regresar de nueva cuenta a tributar bajo el régimen de incorporación fiscal en cambio si lo que hizo el contribuyente fue simplemente una suspensión de actividades podrá continuar reanudar actividades con la condición de que si está en el RIF pero que en una línea del tiempo continúa agotándose cada uno de los meses por los cuales al cabo del estímulo fiscal máximo de 10 años ese tiempo no se queda encapsulado continúa corriéndose insisto por cada uno de los meses hasta llegar a agotar en su caso los 10 años máximos de beneficio en materia del impuesto sobre la renta vamos ahora a analizar como tal a detalle la estimación que vertíamos que tiene que ser en base a una proporción que decíamos dividiéndolo entre el número de días que contempla el 31 de diciembre y en su caso multiplicado por en el orden de 365 días para obtener un ingreso anual así tendríamos un ejemplo mucho más fácil suponiendo que fuese con fecha primero de octubre la estimación de los ingresos por esos 92 días que va a tributar si nos dice el contribuyente a nosotros los contadores o le dice el contribuyente directamente al SAT estimo en el orden de 600 mil pesos dividido entre los 92 días que va a tributar y esos 6 mil 500 pesos que da como resultado una vez multiplicados por los 365 días obtendríamos una realmente un resultado superior de los 2 millones de pesos motivo por el cual no puede tributar en este régimen de incorporación fiscal para efectos de obviar también el excedente de dicho monto de sus ingresos estimados por otra parte reconociendo en cuerpo de ley el propio artículo 111 en su quinto párrafo nos adverte a través de una serie de diferentes fracciones las causas por las cuales la autoridad inclusive reconociendo una entre comillas planeación fiscal algunos no tan ortodoxos y correctos en materia fiscal aprovecharon los beneficios las ventajas en materia del régimen de pequeño contribuyente y entonces ya entrando en vigor a partir del 1 de enero de 2014 este el régimen de incorporación fiscal reconoce la autoridad que lo que no quiere es ese tipo de planeaciones artimañas ideas que pudieran promover un beneficio económico el típico ejemplo en donde la autoridad reconociendo que una persona moral por ejemplo fácil una comercializadora que tiene un margen muy grande de rentabilidad ¿por qué? porque sus costos de la materia prima sus costos del producto que está comercializando le generan un margen muy grande toda vez que su mercado lo permite y si la empresa como tal con base a sus ventas menos costos genera grandes rentabilidades pues la idea básica en su momento en materia del repeco fue poner de manera intermedia a una persona física en ese régimen de pequeño contribuyente que sea la que adquiriera primeramente los productos de sus proveedores generara como tal una absorción de los costos y lo vendiera mucho más caro para que la empresa ahora los costos de la empresa que derivan de la persona física en el régimen de pequeño contribuyente en su caso en su momento pues ahora la utilidad de la SA era inferior de esa la persona moral eran inferiores pagando al 30% y en cambio la persona física en calidad de repeco con sus beneficios con sus estímulos pues pagaba realmente muy poco en materia de impuestos sobre la renta por las grandes utilidades que pudiera generar al ser el intermediario entre sus proveedores o el proveedor de la empresa originalmente y su cliente que sería ello pero normalmente tendrían que poner en el inter a alguien de confianza y por qué no pensar en el mismo socio o pensar en alguien que estuviese vinculado para efectos consanguíneos o de índole de negocios por la dirección de la empresa o lo que fuese para soslayar el hecho de que como tal pues formara parte del mismo equipo así entonces nos limita esta disposición el artículo 111 en su párrafo quinto a través de esta fracción estas fracciones las diferentes limitantes que se pudieran dar primera días el hecho de que no pueden tributar en el régimen de incorporación fiscal los socios accionistas o integrantes de personas morales cuando sean partes relacionadas de esta la sociedad como tal en los términos del 90 que nos advierte toda la mecánica acerca precisamente de los estudios de precios de transferencia o cuando existiera una vinculación con personas que hubiesen ya tributado en los términos de esta sección a excepción de los siguientes es decir primero nos dice quiero acabar con las planeaciones fiscales de manera rotunda entre sus partes relacionadas y alguna vinculación que pudiera existir entre precisamente esta empresa como tal y sus diferentes personas físicas que se pudieran dar de alta para efectos del régimen de incorporación fiscal sin embargo es muy ambiciosa es muy absoluta la declaración de esta la fracción primera en advertir ninguno de los socios y entonces la autoridad entra en recapacitación y promueve como tal una reforma a cada una de estas las diferentes fracciones y en su caso a partir del diario oficial del 18 de noviembre de allá del 2015 prácticamente al año posterior a que se publican deja una connotación mucho más atenuada para reconocer que no se trata de cualquier tipo de socio accionista y así toda vez nos advierte bueno efectivamente de entrada ningún socio accionista pudiera tributar bajo este el régimen de incorporación fiscal siendo la persona física obviamente sin embargo nos dice a excepción de los siguientes casos por ejemplo el inciso A pretendiendo pensar en una sociedad no lucrativa las denominadas del título tercero como tal que evidenciando pues oye dame oportunidad yo soy socio fundador de una persona moral no lucrativa soy probablemente o no una de estas personas unas personas morales que están dispuestas a obtener inclusive donativos autorizados en materia fiscal autorizados para efectos del impuesto sobre la renta pero con una condicionante estoy de acuerdo en que puede ser un socio fundador de este tipo de entidades de beneficencia pública por así denominarlos así en un argot muy general pero con la condición siempre y cuando que esa persona física no perciba remanente distribuible alguno de esta persona moral no lucrativa es decir que no se pretenda hacer un vínculo comercial de negocio para que el dinero le retorne a la persona física evidentemente cualquiera pudiera estar pensando oye pero ahora que lo mencionas adviertes que siempre y cuando no reciba un remanente distribuible pero recordemos que que sucede si yo lo que soy es precisamente siendo socio de una persona moral no lucrativa o una sociedad civil es decir no lucrativa en título 3 o una persona moral si lucrativa pero en título 2 una sociedad civil una asociación civil insisto en título 2 de qué manera puede obtener ingresos la persona física de ello de la persona moral por ejemplo de un despacho de abogados de médicos de contadores de arquitectos pues precisamente se le denomina ingresos derivados de anticipos de remanente distribuible o en su caso ya como tal el propio ya no anticipo remanente distribuible y entonces si hemos vertido que si existe la posibilidad en los términos del artículo 111 en su primer párrafo de la ley del impuesto de la renta que si me permite entonces obtener ingresos además del régimen de incorporación fiscal por salarios por asimilables por arrendamiento por intereses entonces aquí vuelve a surgir una gran inquietud entendemos que en el fondo básicamente lo que se pretende es acabar con la planeación razón por la cual levanta la mano resolución miscelánea y nos advierte la oportunidad que tuviese la persona física que se pretende incorporar en el régimen de incorporación fiscal y en su caso mostrar a la autoridad con la documentación que considere pertinente a efecto de que deje el considerando ante la propia autoridad y que ésta la resuelva ya sea a favor o en contra para efectos de saber si puede o no tributar en este el régimen de incorporación fiscal por su parte también nos advierte bueno si yo puedo ser un asalariado y puedo obtener también ingresos por mi propio fondo de ahorro o bien no siendo asalariado o si siéndolo pertenezco a una caja de ahorro soy socio de una de estas puedo también seguir tributando en el régimen de incorporación fiscal nos advierte que sí aun y cuando seas socio de este tipo también de no lucrativas por ser una sociedad en título tercero de la ley de ISR exprofeso para fondos y cajas de ahorro te da la facultad de autoridad a través de esta el inciso B de la fracción primera del párrafo quinto del artículo 111 de la ley del impuesto a la renta para precisamente continuar o inclusive darte de alta en materia de este el régimen de incorporación fiscal por su parte también se reconoce que evidentemente la un y cuando nos advierte que siendo socios de esta la caja de ahorros o fondo de ahorro aun y cuando reciban de dichas personas morales los intereses y siempre que el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio en dato anterior por dichos intereses y además por las diferentes actividades que esté percibiendo de acuerdo a las actividades empresariales en su conjunto no excedan del tope que ya conocemos de dos millones de pesos así entonces se empieza a redondear una idea de justificar por lo cual la propia autoridad no comulga con los socios pero que después deja en claro qué tipo de sociedades por las cuales esa la persona física es socio o accionista y si todavía logra permearse la oportunidad de que así sea y continuando así con nuestro material el inciso C de esta la fracción tercera nos advierte dentro de las excepciones en donde ese el RIF puede sí ser socio nos dice siendo socio accionista o integrante de asociaciones deportivas cuando como tal por ejemplo hay muchos clubes deportivos particulares en donde uno puede ser socio fundador o simplemente pertenecer al gremio ser socio de dicho club y nos dan partes sociales o acciones títulos accionarios y nos convertimos en socios de la sociedad títulos como tal nominativos que inclusive posteriormente para muchos de estos clubes deportivos se pueden vender tú te vuelves accionista del club eres socio del club y además te dan tus títulos los cuales en su momento cuando ingresaste dicho club los compraste y cuando ya no quieres más pertenecer a dicho club deportivo estás en plena posibilidad de vender dichos títulos como tal motivo por el cual entonces dice uno bueno es que son dos cosas muy distintas yo tengo mi ferretería tlapalería un taller mecánico tengo un restaurante un bar que se yo soy persona física en RIF oye pero por el hecho de que ya tengo desde chiquillo soy socio accionista en un club pues evidentemente si la disposición general es no puede ser socio de ninguna sociedad pues estaría fuera sin posibilidad de alguno de tributar en el régimen de incorporación fiscal por ello es que este el inciso C te dice no a ver momento hablo de sociedades de verdad de empresas o que se dediquen a hacer negocio motivo por el cual si estás calificando como socio efectivamente pero de un socio club deportivo que no tiene nada que ver con tus actividades cotidianas con tus actividades empresariales mercantiles del día a día entonces si como tal te doy la facultad y si puedes pertenecer al régimen de incorporación fiscal pero subrayado siempre que no reciban ingresos de estas personas morales a las cuales pertenecen al contrario ordinariamente tú te comprometes como socio de este club deportivo a pagar una cuota sea mensual trimestral anual como fuera para darle el mantenimiento precisamente a las instalaciones de ese club deportivo motivo por el cual es muy difícil que esa la persona física recibiera algún ingreso alguna remuneración propio de ese club deportivo aclarando el tema de la vinculación recordemos que en los primeros párrafos como tal nos advierte regresando un tanto cuanto dice o cuando exista vinculación con personas que hubiesen ya tributado en el régimen de incorporación fiscal a qué se refiere propiamente la disposición fiscal cuando logra asentar el concepto de vinculación nos dice presumidamente bueno no hay vinculación para efectos de esta fracción primera que cuando tal entre cónyuges o personas con quienes tengan una relación de parentesco en los términos de la legislación civil ojo siempre que no exista una relación comercial o influencia de negocios que derive en algún beneficio económico luego así entonces lo dejen claro lo que pretende la autoridad es no estar vinculando el mismo negocio dentro de una familia como tal la típica planeación otra vez entre comillas en el sentido de bueno pues lo que hacemos es que vamos incorporando al mismo negocio porque tal vez el dueño de ese negocio inicial ya superó los dos millones o está a punto de superarlo y entonces ello ya lo dejamos y para no cargarle más los ingresos y que rebase el tope de los dos millones pues porque no le hablo a un hermano le hablo a mi papá a mi mamá le hablo a mi cónyuge o le hablo a mi novia no la novia no tiene que ver porque es con sanguínea pero de alguna suerte sí porque entonces me dice pero cuidado siempre y cuando hay una una relación de comercio comercial vinculadamente entre ellos luego entonces evidentemente sí sería factible llegar a pensar oye qué sucedería si mi papá tiene un taller mecánico y se dio de alta en el RIF y después yo quisiera también darme de alta en el RIF oye pero lamentablemente por parte relacionada no podrías a ver no momento mi padre tiene un taller mecánico y yo quiero poner una lonchería yo quiero poner no sé qué sé yo un video bar y entonces como tal ambos sí podemos tributar en el régimen de incorporación fiscal toda vez que no existe vinculación alguna porque no hay una relación de negocio comercial entre mi padre y su servidor motivo por el cual siempre que estén alejados se podría tributar en ambos casos que claro evidentemente para mostrar una plena transparencia siempre hemos soslayado el hecho de que bien valdría la pena en su caso aterrizarlo con un buen estudio de precios de transferencia para darle esa transparencia que está buscando precisamente la autoridad hacendaria en el sentido de que quien se está quedando con sus utilidades cada quien que se quede con sus propias utilidades a efecto precisamente de que no se esté tratando de hacer una planeación fiscal sino que efectivamente cada uno de los sujetos en el régimen de incorporación fiscal sea capaz así de absorber sus propios impuestos por su parte también nos da la pauta y cabida en el término de la regla 2.5.9 que evidenciando un tanto cuanto lo que mencionábamos en cuanto a que la autoridad lo que quiere es bueno si habrá oportunidad en su caso de que otros tipos de socios o accionistas no mencionados propiamente o aún los ya mencionados nos pudiera satisfacer la curiosidad la propia autoridad para llegar al momento en el cual efectivamente cada uno de nosotros tuviésemos plena certeza si siendo socios o accionistas en una sociedad como tal pues podríamos someter a consideración de la autoridad a través de este un caso de aclaración a efectos de que si ella la propia autoridad sea la que nos dé una respuesta de manera formal oficial ante una curiosidad podría yo tributar siendo este tipo de socios nos advierte esta regla miscelánea siempre que ingresen en caso un caso de aclaración a través del portal y anexar la documentación que se pretende pues en su caso obviar o evidenciar y que se considere prudente para estos fines y la autoridad está obligada a responder también de manera formal en su caso cada mes de febrero del año siguiente estoy en plena oportunidad de someter a consideración esta aclaración ante la autoridad hacendaria trámite de aclaración y en su caso también si ya pasó la fecha de febrero del año siguiente entonces tendré en el orden del mes siguiente a partir del cual yo comience a tributar para efectos de este régimen de incorporación fiscal y darle cabida en su momento a esta respuesta y que yo le dé plena certeza jurídica si estoy o no en posibilidad precisamente de tributar en este el régimen de incorporación fiscal así entonces llevamos una lista de los que de plano no pueden estar tributando en el régimen de incorporación fiscal otros que pareciera ser que no podrían y después entra el rescate esta la fracción primera de precisamente con sus diferentes incisos el párrafo quinto del artículo 111 de la ley del impuesto sobre la renta por su parte también nos advierte el artículo 90 en el sentido de que se considera que dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa directa o indirectamente en la administración control capital o simplemente cuando una persona o grupo de personas participa ya directamente en esa la negociación la administración el control y que en su caso también llegara a existir una vinculación de acuerdo con la ley aduanera y recordemos que la ley aduanera me exige inclusive que existiera una relación un parentesco para efectos de partes relacionadas en el orden inclusive hasta de sexto grado y entonces tendremos que ser muy cautelosos para estos efectos en pretender identificar si es que yo estoy en una especie de entre comillas planeación para estos efectos vamos ahora a analizar la sección segunda dije mal la fracción segunda de este el artículo 111 en su párrafo quinto quienes de plano no pueden tributar en este el régimen de incorporación fiscal pues claramente todo el sector inmobiliario pero después las disposiciones son un tanto cuanto cautelosas en su forma en que quedan redactadas observemos nos indica en materia de este el sector inmobiliario y financiero no podrán tributar en este régimen los contribuyentes que realicen actividades relacionadas con bienes raíces es decir en general todos los bienes raíces sin embargo tendremos que considerar que es muy distinto el negocio de la construcción con el negocio de los bienes raíces luego así entonces por ello una pequeña constructora no es un negocio de bienes raíces es un negocio de construcción un pequeño pues déjame pensar maestro de obras que se dedica a la construcción y que probablemente tenga inclusive personal subordinado como tales pues carpinteros salbañilería lo que sea cualquiera de esta índole plomería y demás pues todos ellos serán los subordinados del régimen de incorporación fiscal o bien que cada uno de ellos si no están vinculados en materia comercial o en su caso no hay forma de que se les demuestre parentesco alguno pues cada quien podría ser bajo el régimen de incorporación fiscal lo que pretende dejar fuera al régimen de incorporación fiscal son los grandes negocios claro si de entrada está limitado a dos millones de pesos el sector de bienes raíces queda fuera y termina también diciéndonos este apartado capitales inmobiliarios negocios inmobiliarios actividades financieras propias de ello salvo bien el atenuante aquellos que como tal únicamente obtengan ingresos por la realización de actos de promoción es decir que promuevan este el sector de bienes raíces estoy promoviendo la venta de unos departamentos unas casitas que se yo su demostración mira consta de tres recámaras dos baños un este hall que se yo todo ello ojo como tal observemos la redacción dice a clientes personas físicas para compra venta de casa habitación o vivienda solamente no locales comerciales y esos clientes que son personas físicas sean insisto personas físicas ojo que no realicen actos de construcción desarrollo remodelación mejora o ventas de casa habitación entonces como tal nos da una sinergia del pretender identificar déjame pensar seguramente más de una ocasión habrás tenido oportunidad de ver que cuando está en desarrollo un departamento quiero decir un edificio como tal habitacional hay una persona hay un promotor afuera pues con su sombrillita su sillita una mesita este está dando los datos está promoviendo la venta de una de esas casas una venta de esos departamentos ojo tiene que ser vivienda esa persona física sí puede estar tributando en el régimen de incorporación fiscal toda vez que califica que él está haciendo esa promoción de vivienda a otros sus clientes que también somos personas físicas y que además vamos con la finalidad de no tener un vínculo comercial es decir que yo en calidad de cliente que voy pasando sobre la calle y observo que hay una persona que me puede dar informes está promoviéndolo y entonces como tal yo siendo persona física no tengo vinculación alguna con el negocio y tampoco estoy desarrollando ninguna actividad de construcción y mucho menos es decir que en realidad es un pequeño promotor se gana un dinerito derivado de ello motivo por el cual esto dependiendo si se traduce como una remuneración por comisión podría también quedar fuera porque hablaremos más adelante en ese sentido pero de entrada sí le estaría permitiendo a ese tipo de personas y en cambio así si quien en su caso déjame pensar en un buen y gran desarrollador inmobiliario que tiene todo tiene la infraestructura los recursos económicos tiene el poderío como para adquirir sus terrenos tiene también sus propias constructoras tiene su equipo para construir adquiere los inventarios sale a construir ya va en avanzada tiene un 40 50% de avance de obra y de pronto dice que promoverlo y si la misma ese mismo desarrollador inmobiliario es capaz de poner a alguien de su equipo para efectos de promover precisamente a sus casitas departamentos habitacionales pues entonces dice oye no momento porque ese bien podría ser tu subordinado y estar tributando en el orden del capítulo primero de el título cuarto salarios punto pero si por estrategia planeación que hemos puesto entre comillas se nos ocurre oye pues porque no esa persona que se va a llevar una muy buena lanita su comisión como tal déjala fuera de salarios y la vamos a dar de alta bajo el régimen de incorporación fiscal pues evidentemente la autoridad te dice no porque en realidad esa persona si tiene vinculación y además como tal él ya está trabajando para efectos de otra que es precisamente la constructora motivo por el cual dice eso es lo que quiero evitar la planeación fiscal en todos los réditos por ello es que dejamos claramente en el material la intención como tal del legislador es evitar su triangulación tratándose de negocios relacionados con estos los desarrollos inmobiliarios y que los asesores como tal inmobiliarios transparentes independientes si puedan tributar en este el régimen de incorporación fiscal por su parte también es interesante analizar la fracción tercera ya nos estábamos anticipando que no es factible que una persona física tribute en el régimen de incorporación fiscal cuando sus ingresos provienen en el orden de comisiones mediaciones y otro tipo de ingresos derivados de esta naturaleza que como tal pues evidentemente desde agencia representación correduría consignación distribución todos estos de alguna suerte no es tanto una actividad comercial que la autoridad así como tal para efectos del RIF le pusiera una palomita y le aprobara está limitado y nos dice bueno salvo viene el atenuante tratándose de aquellas personas que si reciban ingresos por conceptos solamente de mediación comisión y que no excedan del 30% del total de sus ingresos motivo por el cual también es de razón para considerar que deberíamos ir monitoreando si este si es un comisionista que vive 100% de sus comisiones lamentablemente tendrá que quedarse en la sección primera de este el título cuarto del capítulo segundo de las personas físicas con actividades empresariales en el régimen general de ley y entonces como tal si da pauta y cabida bueno te doy oportunidad tienes un pequeño negocio taller bar restaurante que se yo que hemos vertido y aparte tienes ingresos por comisiones porque déjame pensar tienes ventas por catálogo y te pagan una comisión bueno pero siempre y cuando no exceda máximo en el orden del 30% de tus demás ingresos por su parte es de llamar la atención la fracción cuarta toda vez que estamos hablando también de negocios muy grandes cuando en su caso la persona física se dedica precisamente a pues ello facilitar coordinar desarrollar espectáculos públicos toda vez que son entradas de dinero en efectivo y que bien se podría prestar inclusive en temas de índole de planeación de lavado de dinero y que la ley prevención de lavado de dinero o peor que se le conoce en el ámbito jurídico pues está en plena pauta también de ser altamente fiscalizado y dice la autoridad este tipo de planeación no todo ello que fluye mucho en flujos de efectivo como tal no está permitido y el RIF como tal está limitado al igual que este tipo de negocios en donde se utiliza la figura de la franquicia para efectos de simplemente garantizarle la transparencia al franquiciante al franquiciatario y que cada quien pague sus impuestos más derivados de la sección primera sobre todo en materia del régimen general de ley en su caso recordemos que los fideicomisos y la asociación en participación lo que pretenden es blindar la transparencia en materia del anonimato motivo por el cual también la propia autoridad ha reconocido que en esta la fracción quinta quedan totalmente fuera de este el régimen de incorporación fiscal una fracción más la fracción sexta nos advierte que no podemos tributar en el régimen de incorporación fiscal lo hemos mencionado a partir del primero de junio de este año reforma fiscal nos advierte que tendrán que brincar migrar todos ellos directamente a esta la sección de plataformas considerando también muy importante ha habido una gran detonación e incluso una mala información como tal hay que dejar en claro quienes son realmente las personas que deben de tributar en esa la sección tercera como tal que no pueden caber en el régimen de incorporación fiscal y se refiere a las personas físicas que son los usuarios de estas las plataformas y que de alguna suerte entonces también vierte y da cabida a que es solamente para los usuarios de la plataforma por ejemplo decíamos un chofer de Uber que él es el usuario de la plataforma entiendo que se puede prestar una confusión en el sentido de decir pero es que realmente el usuario de la plataforma es quien pidió en ese momento el servicio de transporte no tú no eres el usuario de la plataforma tú eres el usuario de la aplicación como tal y que estás requiriendo el servicio y que para ello hay un oferente ese oferente es el chofer es el que te ofrece el servicio y es el que usa la plataforma directamente de allá de Uber Inc o LTD que fuera del extranjero y que para esos efectos es precisamente al chofer del Uber o a quien esté remunerando precisamente la plataforma directamente hay muchos esquemas de negocio en este sentido y por ello es que te invitamos a tomar como tal los cursos tanto del régimen de incorporación fiscal como ahora los ingresos derivados por plataformas digitales para dejar en claro perfectamente clara uno claramente de uno de estos conceptos como tal vertiríamos ahora una regla muy importante la regla miscelánea vigente todavía para este año 2020 con el numeral 12 3.8 que me advierte precisamente acerca que de alguna suerte aquellos contribuyentes siendo personas físicas que tributan no en el RIF y que ahora ya va más por enajenación de bienes o prestación de servicios o de hospedaje cualquiera de las modalidades básicamente de las plataformas y que como tal están en plena ocasión de brincar a partir del 1 de junio del año en curso 2020 precisamente a esta nueva sección pues da la pauta y cabida para que este brinco en materia del RFC sea de manera automática y que además pues simplemente podrían continuar tributando en el RIF por sus demás actividades empresariales que no estén realmente pues vinculadas relacionadas con las plataformas digitales y entonces así tendremos que simplemente monitorear el cambio el brinco que se diera para efectos del RFC y darle cabal cumplimiento ahora a partir del 1 de junio a sus obligaciones como tal precisamente de esta la nueva sección tercera de el derivado de ingresos por plataformas como tal así entonces reconocemos un tipo de contribuyentes que sí pueden otros que sí de plano no pueden y otros que aparentemente no pueden pero les deja y da cabida a que en ocasiones sí pudieran tributar como tal así entonces simplemente le damos cabida en la propia resolución miscelánea continúa diciendo que también aquellos que ya tributan pues simplemente pues lo podrán hacer además de plataformas y evidentemente bajo la premisa que sí continúan las disposiciones en el sentido de que se deberá considerar el total de los ingresos obtenidos en el ejercicio de un dato anterior por todas las actividades mencionadas en su conjunto y además de lo que ya se obtiene por los capítulos de salarios de arrendamiento y de intereses como tal pues así entonces logramos redondear la idea de lo que pretendemos en esta ocasión mostrarles a poquito más a detalle quienes de plano no pueden tributar en el régimen de incorporación fiscal y aquellos que de plano sí se salvan y podrán continuar tributando en el régimen de incorporación fiscal pensando por ejemplo en los socios accionistas ciertas comisiones hasta un 30% algunos ingresos como tal derivados de siempre y cuando cumpliendo sus limitantes o no obtener ingresos de esos clubes deportivos por ejemplo o bien que simplemente no tienen salvamento y tendrán que brincar o ya brincaron a partir del 1 de junio por ejemplo a los denominados ingresos por plataformas digitales así concluimos y ojalá les sirva y pudieran acompañarnos para cada uno de los cursos tanto en materia del régimen de incorporación fiscal como en su caso también ingresos derivados por plataformas digitales gracias gracias y y y y y y y y y